Arrancamos con el himno nacional que siempre motiva, que siempre emociona Lo que uno escucha el himno en el estadio y no tiene nada que ver con cómo llega a Perú Te ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, que te toca entrar a jugar y te toca en el himno es un... Cuando recién te mira el himno parece que te relaja, te mete en el partido Te motiva mucho el himno, te motiva muchísimo Sí, sí, se siente una sensación Que es rara de explicar O sea, el himno y eso que ayer fue diferente porque los jugadores estaban unidos En nuestra época el himno, o sea, los jugadores estábamos... Había un par de centímetros de separación, pero esta es la jugada primera del golpe fuerte de Luis Abrán Pobrecito, a chocar con Caicedo, más de 90 kilos de peso Y además ninguno se cubre, ¿no? Los dos van a la pelota muy inocentes los dos Es que los dos me parece que van a ver la posición de la pelota y no se ven mutuamente Correcto, correcto Golpe fuerte para los dos Esta es una buena pelota de tiro libre La primera que tuvimos, mirá, que se tenga dificultad para ver Por eso que... De verdad que hay que reconocerlo, Ramón, hay que ser hidalgos y reconocer que pocos confiábamos en Araujo Vimos en Araujo y nos generó dudas Claro, porque era tan rápido El cambio, creo que lo de Abrán fue a los 15 minutos Sí O 18, no más Entonces entrar el ritmo del partido Un partido intenso Peleado, disputado en el medio Y entrar y a veces no te complementan rápido al ritmo del partido Pero tiene dos juegas importantes Araujo en menos de un minuto Y ahí te das cuenta que Araujo estaba metido en el juego Penal infantil, penal tontísimo de Chile El Perú Este ejecuta muy bien Había tomado la iniciativa ligeramente Pero todavía no había... No No había generado ocasiones Antes del gol de penal de Cueva, bueno, que es un penal Y después viene el empate de este equipo ecuatoriano Ninguno de los arqueros hubieran tenido tapado de riesgo Ninguno de los dos Pocas ocasiones en el partido Ni Domínguez ni Galese Pocas ocasiones en el partido Benavente jugando por la banda Sigo pensando que no es el sector más cómodo para Benavente No creo que haya hecho un mal partido No creo que haya hecho un mal partido, pero... El segundo fue un poco mejor No lo debería poner en la banda Me parece que Gareca debería tener otras opciones para futuros partidos Por el medio se siente más cómodo, pero por la banda No lo veo a Benavente Me parece que se siente incómodo por momentos En la marca y también a la hora de buscar la pelota El gol ecuatoriano, pelota parada Son muy complicados en pelota parada, ¿no? Sí, mira, si lo vas a ver ahí El gol de Achelín Pero fíjate Caicedo como lo hace como una cortina No lo deja que vaya el jugador Pero bueno, Caicedo lo presiona, mira, lo vas a ver ahí Con la marca era de Tapia, ¿no? Sí, lo pierde, lo pierde Tapia queda atrás Pero Caicedo que va adelante Va con un hombre de Perú Y se encuentra solo a Achelín para meter el cabezazo Ahora, Reboreo Está en la consideración de todos los técnicos, ¿no? De lateral derecho, de central La cosa es que aparece Reboreo y respondió bien Reboreo No había hecho un mal primer tiempo corso No lo había hecho nada mal Y Reboreo no desentona Entra muy bien Reboreo Claro, pero el ingreso por el 7 de Araujo Fue una cosa importante Cambiaron los centrales Se vino Ramos al sector izquierdo Entró Araujo al sector derecho Pero hay una cosa que nosotros lo habíamos dicho de la transmisión Corso sube los primeros minutos en pelotazo largo de la espalda Pero después ya se pega Araujo Más al sector cuando iba Cuando era atacada por el sector de Corso Salía y que hacía Tapia Con inteligencia se metía a los centrales Que eso es lo que tiene que hacer el volante de Tapón Y muy inteligente A él supimos manejar esas pelotas que lo estaban complicando el panorama Tapia y Yotun mejoran cuando se abren los espacios en la segunda mitad Mejoran los dos Me parece que Yotun destaca un poco más Para mí está en el podio Y el ingreso de Ruiz Díaz Que creo que se imponía desde hace un rato Para justamente pelear esa segunda pelota Para aprovechar su picardía Para que no todos se centren Paolo Guerrero Entra Ruiz Díaz Levanta al estadio Creo que le da algo más a Perú Le da esa energía Ese punche que le faltaba a Perú Porque Perú venía caminándose bien Se acercaba a la corrida Le faltaba un punche Un poquito más El ingreso de Ruiz Díaz Estaba Tenía que caer de maduro Porque la gente lo pedía La gente decía ¿En qué momento va a entrar? ¿En qué momento? Y entra en un momento De pierna fresca Y aparece esta jugada Golazo Es un golazo Pero O sea Es un golazo Pero tiene que haber mucho este arquero El arquero ecuatoriano Felizmente Domingue Cada vez que venga a jugar con Perú Tapas igualito Salía a cortar así Pero te lo vamos a agradecer muchísimo Porque me dio un metro Noventa y tanto Noventa y tres Creo que mide Y Sale con poca convicción ¿No? Con poca convicción Con poca timing Sale Sale como cuando Yo tengo que cruzar las calles caminando Una cosa parecida Pero yo le tengo temor A cruzar las calles O sea Pero bien Tapia Porque la mata bien Y además no Tapia Tiene un gesto Tiene un gesto técnico De la pelota Le queda atrás Y se la acomoda hacia adelante Que es impresionante Solamente un jugador con la técnica de Tapia Puede ser este tipo de cosas Finalmente Sin tener demasiadas ocasiones Sin dominar El partido Largamente Creo que Perú Si termina siendo superior Si termina siendo superior Empezó a ganar las...